Este es el primero, el que hizo los 10 kilómetros más rápido en este Maratón Bajo las Estrellas. ¿Cómo es tu nombre? Sergio Daniel Blas y de las Rosas. Bueno, Sergio, contanos un poco, ¿qué te pareció la idea de correr de noche? Parte de campo, ¿cómo lo viviste? La verdad que es una carrera muy hermosa, recomendable. El circuito todo muy lindo, todo muy lindo. El clima, todo acompañado, la verdad que me encantó. Bueno, ¿primera del año para vos? Sí, la primera del año. Hace rato que estábamos parados y estábamos volviendo y muy contentos por haber ganado y bueno, hay que mejorar un poco el tiempo, pero vamos bien. Bueno, pero qué manera de volver, la verdad, con un primer puesto. Y la verdad que muy contento, muy contento por eso. Bueno, se va para las Rosas entonces, el primer puesto, gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Estamos con el primero en la categoría 5K en el Maratón Bajo las Estrellas de Marco Juárez, ¿nombre? Mario Farías. Mario, ¿de dónde venís? De San Genaro. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el recorrido? Hermoso, la verdad que es la primera vez que corro una carrera así nocturna, así tipo aventura, con oscuridad, muy bien marcado el recorrido, la verdad que excelente, muy lindo. Bueno, a disfrutar entonces, primer puesto, ¿corres siempre habitualmente? Sí, sí, ya hace un par de años que vengo corriendo, esta es la primera del año, así que bueno, arrancamos con el pie derecho. Bueno, bienvenido entonces, felicitaciones. No, gracias. Bueno, primera mujer en cruzar la meta en este Maratón Bajo las Estrellas, ¿cómo te vas, cómo estás? Bien, bien cansada, pero satisfecha, feliz de haber llegado y bien. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Muy lindo, es mi primer carrera nocturna y así por cross, siempre que corro por pavimento, así que muy linda, muy buena experiencia. Estuvo buena la vida. Duro el camino, pero lindo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Estefanía. Estefanía, ¿de dónde sos? De Leones. Bueno, a disfrutar entonces. Dale, gracias. En el Maratón Bajo las Estrellas con Horacio Pochettino, del área de deporte de la Municipalidad de Marco Juárez. Pochettino, linda idea esta, ¿no? Sí, la verdad que sí, Juan, hay que agradecerle tanto a Diego Gurdulit como a Martín Hernández, que vinieron con esta inquietud y verdaderamente algo nuevo, algo muy innovador, una muy buena convocatoria, pensar de que enero es una fecha media complicada, pero bueno, yo veo que a la gente le gusta, está todo muy bien organizado. Y bueno, eso nos pone contentos y nos motiva a seguir trabajando en este tipo de cosas. Vos sabés que hablábamos recién con los tres primeros que llegaron en las distintas categorías, mujeres, 10 kilómetros y 5 kilómetros, toda gente de afuera y todos enloquecidos con la idea y con el recorrido y con el circuito, con que sea de noche. Y la verdad que está bueno para poder quizás repetir la experiencia, ¿no? Sí, en otros lugares a veces se hace por la ciudad, pero bueno, Marcos Juárez un sábado de la noche, si tuviera que hacerlo en la ciudad me parece que es un poco complicado, ¿no? El cross tiene esa cosa de que les ha gustado también el tipo de terreno. Exactamente, exactamente. Es algo fuera de lo común, se aprecia más las antorchas, toda esa iluminación que se ha originado y bueno, yo creo que eso lo hace bastante atractivo. Bueno, además un lindo número de corredores, mucha gente de afuera, cada vez más corredores en los eventos. Aprovechamos para invitar a los que están acá, pero a la gente que está viendo también, a que se sumen el mes de marzo, en el arranque de la temporada del área de deporte de la municipalidad con el tetratrón. Sí, vos lo dijiste, este año va a ser el 15 de marzo y hay una inquietud, nos está llamando gente de muchísimos lados que antes no participaron. Y vos lo dijiste, fíjate vos que cada vez hay más adepto a este tipo de actividades y qué bien que le hace al deporte, ¿no? Porque acá no solo trabajamos la parte física, sino la psicológica y social. En menos de ocho meses en Marcos Juárez hubo cuatro maratones, arrancó Pardo allá por Mayo, después tuvo la maratón Ciudad de Marcos Juárez, hizo la maratón el Club Argentino junto con los chicos de la corridita y ahora esto acá, verdaderamente que es una muy buena actividad. ¿Este tetratrón qué características va a tener este año, Poche? Bueno, es la misma característica, estamos un poquito con más optimismo porque la verdad que nosotros dependemos mucho del río y el río antes de esta lluvia venía muy bajo. Ya un año la parte de natación la tuvimos que hacer en el Club Argentino, pero siempre son los 11 kilómetros de canotaje, 8 kilómetros de nado, son 27 kilómetros de ciclismo y 10 de pedetrismo. Gracias.